En esta tercera entrega de la serie de Alba's Strike vamos a mostrar una baraja un poco ya más competitiva y que nos va a dar los mejores resultados, así es que comenzamos De este vamos a llevar tres copias, la verdad es que es muy útil sobre todo para quitarnos campos cuando vamos en segundo o simplemente para utilizarlo como material de fusión El tema de los buscadores pues vamos a llevar tres copias de Aluverjester of Despia y pues también tiene este efecto adicional de que cuando una fusión deja el campo o es destruida por batalla podemos seleccionar un monstruo del oponente y negar su efecto y después invocar de forma especial a Aluverjester of Despia entonces es un efecto pues que puede tomar por sorpresa llevar tres copias de Despia and Tragedy y con este nos vamos a buscar, no sé puede ser a Aluverjester of Despia también tiene el efecto de que cuando está en cementerio lo podemos remover y seleccionar una de las magias o trampas Branded que estén en el cementerio y setearla entonces también nos puede ayudar a recuperar, no sé, Branded Fusion o cualquier otra de nuestras magias o trampas Branded de Albion vamos a llevar dos copias porque pues tiene un efecto que nos va a ayudar a robar, no? de forma, ya vamos a pasar a las que solo vamos a llevar de a uno va a ser un Tribrigate Mercurier, bueno para negar y también para buscar monstruos que mencionen a Phalaen o Falvas y bueno también recuerden que si una fusión se fue al cementerio esta la podemos recuperar a la mano también vamos a llevar una copia de Despia and Comedy, este se usa muy poco, la verdad es que sí estoy pensando en quitarlo después Adlibitum of Despia vamos a llevar uno, esto para hacer nuestro combo de Branded in Red, es muy bueno vamos a llevar un Spring Gans Kit que es también para buscar lo que es magias o trampas Branded y pues bueno también es bueno para regresar algunas cartas que no estamos utilizando que ya no nos van a servir al deck también vamos a llevar una copia del dramaturgo de Despia, esta es muy buena ya que igual si la usamos como material se invoca de forma especial entonces en sí pues ya con 3000 de ataque es un cuerpo bastante grande en el campo sin embargo también tiene un efecto de que cuando llega un monstruo de fusión XYZ, Synchro o Link este puede seleccionar un monstruo en el campo y negar su efecto y por último pues un Fairy Tail Snow y este es muy bueno sobre todo para mandar con Branded Fusion y ya en cementerio pues tiene pues este efecto tan poderoso de remover 7 cartas y se invoca de forma especial y ya que llega hace bueno pone un monstruo del oponente boca abajo en defensa la magia más importante de esta baraja que es Branded Fusion pues bueno ya no necesita presentación también vamos a llevar 3 Branded Opening muy buena carta, esta incluso nos va a servir para proteger a nuestras fusiones de que sean destruidas vamos a llevar una de las cartas más poderosas del juego que es Super Polimerización y es muy chistoso incluso a mí también a veces me pasa que cuando la activan o yo la activo pues así como que veo mi mano, veo mi campo a ver si puedo hacer algo pero pues no o sea prácticamente ya no puedes hacer nada en contra de Super Poli vamos a llevar 2 copias de Branded In Red y esta es una de las mejores cartas que podemos setear o dejar en el campo si es que nos hacen Dimensional Barrier porque pues bueno si nos detienen en ese turno en seco pero en el siguiente turno tal vez podemos hacer algo para recuperarnos con Branded In Red y en esta ocasión vamos a llevar 2 a Lure of Darkness la verdad es que si me gustaría tener otro simplemente ya no tenía otra copia pero pues lo dejé en 2 ustedes pueden poner otro y pues bueno ya después vamos a llevar una copia de Branded Sword con esta carta se pueden llevar pues muchos recursos a la mano entonces es muy buena luego está Branded Punishment que es una de las nuevas cartas que salieron en la última expansión y es muy buena ya que tiene un efecto tipo Super Polimerización obviamente este si se le puede responder, este si puede ser negado pero pues bueno la ventaja es que puedes usar los monstruos del oponente para hacer una fusión y también puedes revivir una fusión de nivel 8 o mayor es más o menos como un Branded In Red pero pues hecho trampa y que además puedes usar los monstruos del oponente también vamos a llevar esta que es Branded Lost la verdad esta es una de las mejores cartas que te pueden salir o que digamos que te puedes llevar con Aluver incluso también vamos a llevar el Teatro de los Señalados porque esta es muy buena sobre todo cuando sabes a lo mejor que tu oponente utiliza muchas hand traps normalmente se guardan a Ash para Branded Fusion entonces si tú con Aluver normalmente la búsqueda de Aluver te la van a dejar hacer entonces en lugar de irte por Branded Fusion te puedes ir por este del Teatro de los Señalados y empezar a fusionar también tiene la ventaja de que si uno de tus monstruos que son Hada y que no son de fusión dejan el campo por un efecto del oponente o por batalla puedes revivir una fusión de nivel 8 o mayor entonces este también es un efecto que a veces pues no se espera y bueno ya estas ya son un poco más genéricas que es Call by the Grape muy buena para todo tipo de hand traps y Gold Sarcófagus ya por último pues vamos a traer lo que es dos polimerizaciones tres Patchwork y por último los dos Edge in Chain entonces también muy buenos para pagar como costos para pues hacer fusiones simplemente a través de polimerización y pues bueno siempre tener cartas en mana y bueno pasando al Extra Deck vamos a empezar con los Mirror Jade vamos a llevar dos de ellos también vamos a llevar dos Albion este sobre todo para pagarlo como costo del efecto de Mirror Jade o si no también para pues para invocarlo a él él si puede atacar cuando llega entonces también cuando ya vamos a hacer un OTK es bueno sacarlo a él y pues bueno ya también tendríamos la ventaja de que dejamos ya sea a Ecclesia o a Freetail Snow en el cementerio si es que lo sacamos con Branded Fusion luego dos este Lubelion también muy bueno para pues hacer el combo de apertura sobre todo o si tenemos en la mano no sé por ejemplo a Jim Chain pues lo podemos pagar como costo y pues bueno muy bueno también y este sobre todo es el que nos van a tratar de negar con no sé Infinity Impermanence o con algún Effect Veiler entonces también es bueno pues estar preparado contra eso estas son de las nuevas cartas que agregamos dos Guardian Quimera esta es una carta muy muy buena la verdad es que siempre que se resuelve pues ponemos al oponente en una situación muy difícil tenemos que usar monstruos del campo y de la mano por ejemplo si usamos uno del campo y dos de la mano entonces vamos a robar dos cartas y destruir una carta si al revés usamos dos del campo y uno de la mano vamos a robar uno y destruir dos monstruos en el campo Titanic Clan de Ash Dragon este solo lo vamos a llevar uno a veces nos sirve para quitarnos monstruos muy fuertes también está Despian Pros Kenyon este con Super Polly buenísimo si es que llega a resolver este muy muy bueno y bueno también está este Sprint de Iron Dash Dragon que bueno este nos va a servir para destruir ya sea magias o trampas o pues bueno también para llevarnos a algún monstruo Springgans o Fallen of Alvas luego vamos a pasar con Alvalenatus este nos va a servir sobre todo pues para llevarnos a alguna polimerización o fusión del deck a la mano cuando es enviado al cementerio pues este también nos sirve sobre todo si en el juego ya se alargó mucho si ya tenemos muchos monstruos en el cementerio muchos dragones sobre todo junto con este de aquí lo podemos regresar todos esos dragones ya sean removidos o del cementerio al deck y bueno a pesar de que nos va a recuperar nuestros recursos que estén otra vez disponibles en el deck o extra deck pues bueno este va a poder atacar el número de veces igual al número de dragones utilizados vamos a llevar a un Despian Quaertis vamos a llevar un Masquerade la verdad es que quité el otro Masquerade que tenía por este Alvalenatus para probar pero pues no me sirvió mucho este la verdad es que sí les recomendaría mucho que llevaran las dos copias del Masquerade y sacaran a este Alvalenatus no se usa mucho es un match muy muy específico y pues bueno el último Predaplanta Dragostopelia ya invocamos aquí a nuestro campo y pues bueno vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el combo de la Lure of Darkness este nos va a generar mucha ventaja en cuanto a cartas que tengamos y bueno pongan atención sobre todo en con cuántas cartas estamos comenzando este combo que en este caso es la Lure of Darkness y este que es Tribrigate Mercurier entonces lo primero que vamos a hacer es activar Alval of Darkness entonces vamos a robar dos del tope que pues aquí las vamos a dejar así como cualquier carta y tenemos que remover una obscuridad entonces en este caso tiene que ser Tribrigate Mercurier ya removido Tribrigate Mercurier vamos a activar su efecto para ir por un monstruo que sea Falen of Alvas o que lo mencione entonces vamos a activar su efecto y vamos a ir por este de aquí que es Albion the Shrouded Dragon entonces ya que resolvió pues bueno ya tenemos aquí tres cartas en mano ahora vamos a activar el efecto de Albion en mano para mandar del deck al cementerio una magia o trampa Branded o un Falen of Alvas entonces en este caso vamos a enviar a esta de aquí que es Branded Sword entonces la vamos a mandar y después este lo vamos a poner hasta abajo del deck y vamos a nuevamente robar otra carta bueno obviamente tenemos que pues revolver la baraja y pues bueno ahora si lo ponemos hasta abajo y robamos una carta igual puede ser cualquiera o sea más bien sería cualquier carta y ahora vamos a por último activar el efecto de Branded Sword en cementerio y la vamos a remover y después vamos a seleccionar un monstruo que sea Falen of Alvas o que lo mencione de los removidos y lo vamos a agregar a la mano entonces lo vamos a remover y vamos a regresar a Mercurier que recuerden este está removido por el efecto de Alburo of Darkness lo vamos a regresar a la mano entonces aquí y bueno pues obviamente todavía no empezamos con nuestro combo si es que a lo mejor además de esas dos cartas pues teníamos más cartas pues bueno pero si no pues en lugar de esas dos cartas pues bueno ahora tenemos dos cartas más entonces lo que es Mercurier y tres cartas adicionales y bueno pues vamos a demostrar una forma alternativa de jugar esta baraja y lo que pasa es que muchos de nosotros nos enfocamos pues lo que es Branded Fusion pero en las partidas que he tenido pues ya muchos jugadores están preparados al Branded Fusion entonces si a lo mejor tienen un Ash o si sobre todo un Ash pues se van a esperar hasta que tu actives Branded Fusion para tratar de interrumpirte entonces para evitar eso pues bueno hay que tratar de cambiar un poco nuestra manera de juego entonces ahorita vamos a hacer esta demostración con estos dos monstruos y este puede ser pues bueno puede ser de espia el teatro de los señalados o puede ser una simple polimerización de hecho esta es mucho más común entonces vamos a hacer el combo con estas cartas y bueno esto lo voy a dejar por aquí y pues bueno vamos a empezar normalmente con el bueno pues con el Normal Summon de Aluber y pues bueno aquí si a lo mejor esta es nuestra única mano pues lo más natural sería ir por Branded Fusion que pues es una de nuestras mejores cartas pero en esta ocasión lo vamos a hacer diferente como ya les mencioné vamos a irnos por Branded Loss entonces nos la llevamos a la mano y pues después lo vamos a activar vamos a activar Branded Loss y después vamos a hacer invocación por fusión simplemente vamos a fusionar nuestro Despian Tragedy con Aluber Jester of Despia y pues aquí depende un poco nuestro match pero pues a lo mejor si es un Mirror Match pues tal vez nos convendría un Despian Quartis por el tema de la Super Poli o pues bueno si es un Deck Combo o un Dragon Link o algo así pues nos podemos llevar a Mask Crate ahora ya que invocamos por fusión vamos a activar el efecto de Branded Loss y vamos a guardar el efecto de Despian Tragedy este no lo vamos a activar todavía entonces para activar el efecto de Branded Loss nos vamos a llevar un monstruo que sea Fallen of Alvas o que lo mencione y pues aquí vamos a llevarnos a Albion ahora con Albion en la mano vamos a activar su efecto vamos a mandar una magia o trampa Branded de el Deck al Cementerio entonces aquí es donde pueden mandar a Branded Fusion si la quieren activar en ese turno o incluso se pueden llevar también a lo que es Branded in Red esto depende de ustedes digamos cual sea su elección a lo mejor este sería para activarla en el turno del oponente invocar a una Quimera o cualquier otra cosa y pues Branded Fusion sería para seguir jugando en este turno entonces vamos a suponer que enviamos a Branded Fusion entonces ahora sí este lo vamos a poner abajo del Deck este lo vamos a revolver vamos a poner abajo del Deck y vamos a robar una carta bueno aquí voy a Branded Fusion pero este no importa o sea esta puede ser cualquier otra carta lo que vamos a hacer a continuación es simplemente remover a Despian Tragedy y ahora sí vamos a setear Branded Fusion entonces aquí que fue lo que sucedió o sea en lugar de que nosotros hubiéramos este a lo mejor terminado simplemente con Masquerade y con nuestro Branded Fusion negado por la búsqueda de Aluver pues bueno terminamos ya con un campo mucho más fuerte y que a pesar de eso vamos a terminar activando Branded Fusion de alguna manera indirecta pues no fue a través de Aluver sino a través de Despian Tragedy pero a final de cuentas estamos ya invocando campo generando búsquedas generando recursos y al final pues sí estamos dejando Branded Fusion para el final para que este bueno aquí ya nos la pueden interrumpir ya nos la pueden este negar pero bueno al menos ya tendríamos una carta más en la mano este nuestra magia de Branded Loss y pues a nuestro Masquerade bueno la otra pues es igual o sea en lugar de polimerización pues bueno pudo haber sido el campo de los señalados entonces pues bueno aquí la única diferencia es que este terminaría aquí y pues bueno polimerización no estaría en cementerio pero pues bueno además de eso tendríamos la protección de bueno no es una protección como tal de los Despia pero bueno si uno de nuestros monstruos Despia deja el campo podemos revivir una fusión entonces digamos que nos matan a Masquerade bueno ya activamos el efecto de Aluver para que se invoque otra vez nos matan a Aluver y podemos activar el efecto del campo para revivir a Masquerade otra vez y si no lo vuelven a matar a Masquerade Masquerade tiene otra vez el beneficio de que si el oponente controla un monstruo de fusión se puede invocar entonces tendríamos digamos una protección de alguna manera de tres monstruos podríamos detener varios ataques podríamos este pues bueno de alguna manera reaccionar bueno ya por último vamos a hacer la demostración del combo de Guardian Quimera y pues bueno también vamos a aprovechar para demostrar la utilidad de lo que es Ecclesia la Virtuosa en esta baraja entonces este combo lo vamos a iniciar solamente con dos cartas y bueno vamos a empezar con el Normal Summon de Aluver entonces al hacer el Normal Summon vamos a activar su efecto para buscar a lo que es Branded Fusion entonces nos llevamos Branded Fusion a la mano y la vamos a activar entonces una vez activada vamos a mandar los materiales de en este caso sería Fallen of Albas del deck al cementerio y la vamos a acompañar con Despian Tragedy del deck al cementerio igual y pues bueno vamos a invocar a nuestro este de aquí que es Lubellium y pues bueno lo vamos a poner en modo de defensa ahora aquí vamos a activar nuestras cadenas primero vamos a activar el efecto de Despian Tragedy y después el efecto de Lubellium o al revés también dependiendo cual les interese más en esta situación y bueno vamos a activar el efecto de Lubellium y tenemos que descartar una carta de la mano entonces vamos a descartar a Ecclesia y bueno vamos a empezar a resolver primero activamos el efecto de Tragedy y después el efecto de Lubellium entonces vamos a resolver en orden inverso el efecto de Lubellium lo vamos a regresar al extra deck junto con Fallen of Albas y Fallen of Albas lo vamos a regresar y vamos a enfocar a nuestro MirrorJ y ahora con el efecto de Tragedy nos vamos a añadir a este de aquí que es Ad Levitum of Despia este es muy importante tenerlo en la mano a partir de aquí vamos a activar el efecto de MirrorJ vamos a mandar a Albion del extra deck al cementerio para remover ya sea a Alver o al mismo MirrorJ aquí no importa mucho digamos vamos a mandar a MirrorJ en esta ocasión y bueno ahora sí vamos a pasar a nuestra fase final y vamos a resolver nuestros efectos de cementerio entonces primero vamos a resolver el efecto de Albion y vamos a setear una magia o trampa branded en este caso pues branded in red vamos a poner aquí y el otro efecto que queda por resolver es el de Eclesia esta como una fusión fue enviada al cementerio pues la podemos regresar a nuestra mano entonces pues en sí Eclesia ya nos ayudó a recuperar unos cuantos recursos del cementerio ahora en el turno del oponente vamos a esperar el momento óptimo para hacerle esta interrupción esta interrupción va a consistir en destruirle un monstruo de su campo un perdón un monstruo o magia magia o trampa que el control entonces digamos ya hizo no sé una invocación normal y pues bueno ahora vamos a activar branded in red y vamos a seleccionar un Despian Tragedy o Falano Falvas que esté en el cementerio en este caso pues va a ser un Despian Tragedy lo vamos a agregar a nuestra mano y después vamos a hacer invocación por fusión de un monstruo nivel 8 o mayor entonces nos vamos a seleccionar a Despian Tragedy pues lo vamos a llevar a la mano y después vamos a invocar pues a nuestro Guardian Quimera este de aquí entonces este nos pide recuerden materiales del campo y de la mano para hacer su efecto entonces en esta ocasión solo tenemos un monstruo en el campo entonces tenemos que usar este monstruo del campo y dos de la mano entonces vamos a usar a Aluver vamos a usar a Ad Libitum este es el importante este es el que deben de considerar y después también pues bueno en este caso puede ser cualquiera de los dos pero en esta ocasión pues bueno vamos a usar a Despian Tragedy que es el que mandamos al cementerio con el efecto de Branded Fusion entonces después de eso pues ya estaría llegando nuestro Guardian Quimera y aquí es lo importante al momento de seleccionar cómo vamos a activar nuestros efectos aquí hay tres efectos que se pueden activar está el de Guardian Quimera está el de Ad Libitum of Despia y el de Despian Tragedy entonces cualquiera que dejemos al final es el que va a ser más vulnerable a una negación por ejemplo digamos que el oponente tiene un Solent Strike aquí seteado y pues bueno lo va a poder activar pero si nosotros elegimos bien el orden de nuestros efectos vamos a resolver los otros efectos más importantes entonces digamos que los que más nos interesan es el de Guardian Quimera que lo vamos a activar el primero va a ser nuestra cadena 1 ya entre los removidos vamos a activar el efecto de Ad Libitum of Despia como cadena 2 y vamos a seleccionar a Mirror Jade y al final que es el que menos nos interesa es activar el efecto de Despian Tragedy entonces digamos que en esta situación si el oponente llega a tener un Solent Strike por ejemplo y lo activa solo nos estarían negando el último efecto y los otros dos efectos se resolverían sin problema estaríamos regresando a Mirror Jade al campo y estaríamos destruyendo y robando entonces bueno esto simplemente era un señalamiento porque bueno de vez en cuando puede ser muy útil entonces bueno vamos a resolver nuestros efectos este pues bueno vamos a bueno Tragedy no lo vamos a resolver pues digamos que nos lo negaron no importa pero si lo pudiéramos resolver pues nos podemos ir por un Aluver por ejemplo para tener este algo con que jugar el siguiente turno en este caso pues bueno ya no lo negaron ahora vamos a activar el efecto de Ad Libitum vamos a regresar a nuestra fusión a Mirror Jade y por último vamos a activar el efecto de Guardian Quimera entonces vamos a destruir una carta del oponente y vamos a robar dos cartas y bueno pues eso sería todo por esta ocasión la verdad es que nos llevamos a esta baraja al día de al Back to Duel y pues en general nos fue bien ganamos algunas partidas pero pues bueno no pudimos hacer top porque pues bueno honestamente no tenemos este bueno yo en general no tengo mucha experiencia y no tengo digamos esa habilidad de hacer las jugadas rápido entonces muchas partidas las empate por tiempo o las perdí por tiempo y pues bueno así pasa ¿no? esto del Yu-Gi-Oh! es practicar, practicar y practicar y pues bueno si te gustó el video pues considera suscribirte y pues ya nos estaríamos viendo en el próximo Yu-Gi-Oh! Box